el 2021 se vivió como un nuevo comienzo para la historia del canal tro fue un año que estuvo marcado por un camino lleno de oportunidades transformaciones y retos que llegaron con la nueva realidad de reactivación económica para la región y el país la señal del gran santander con 27 años en el corazón de los televidentes no se quedó atrás y siguió consolidándose como el medio de comunicación más influyente del oriente colombiano logramos un récord de 482 horas de nuevos contenidos al aire en nuestra parrilla de programación a través de series de ficción programas infantiles juveniles crónicas documentales entrevistas y nuevos formatos un histórico de 3 millones 344 mil 767 televidentes disfrutaron de nuestros nuevos estrenos como lo evidencia en los actuales niveles de sintonía de ibope gracias a la consolidación de cinco franjas en nuestra pantalla en estos espacios al aire brilló el conocimiento y el aprendizaje del mundo digital con las aventuras de gigberto y computadora en laboratí también llegaron lupita pipe morita celeste y violeta a desenredar el conocimiento de niños niñas y adolescentes a través del programa desenredando la pita las enfermedades y las dolencias del cuerpo se abordaron bajo un formato original donde un niño dominaba el estudio y se sentaba con esa curiosidad para entablar entrevistas con médicos y especialistas en medikids con cazatalentos opuestos y los documentales de mano al planeta se estrenó la franja más grandes menos chicos un espacio para atraer las generaciones de jóvenes y adolescentes entre semana y no podía faltar la contagiosa sonrisa de mariángel nuestro talento infantil en el contenedor de chiquitrópolis que todos los fines de semana entretenía y educaba a los más pequeños de nuestros hogares gracias a estas apuestas audiovisuales nuestro medio de comunicación se rejuveneció y hoy tiene conquistado el corazón de un total de 44 mil 996 niños y 29 mil 727 jóvenes del oriente colombiano otra de las grandes conquistas del año anterior fue la franja no ches prime que se encargó de modernizar nuestro horario estelar aquí llegó el misterio y el suspenso con sombras y susurros se exaltaron las raíces culturales de nuestro territorio en herencia regional y un mensaje de empoderamiento de las minorías se escuchó con la serie documental lgtb y q más en la pantalla nunca faltó el turismo la gastronomía y la cultura con santander me gusta me encanta y me divierte la historia de nuestros ancestros se revivió con patria chica santander y norte de santander y los platos más apetecidos de la cocina regional nacional e internacional se pudieron degustar en el legado del sabor la pasión del deporte también entró a los hogares de nuestros televidentes a través de las conmovedoras historias de espíritu de campeón y deporte sudor y lágrimas esta oferta de nuevas producciones se complementó mucho más con la segunda señal tro plus con más de año y medio de encendido hoy cuenta con una parrilla estructurada en cuatro grandes franjas de contenido especializadas en entretener y educar a los niños niñas jóvenes y adolescentes en este camino por robustecer nuestra programación la pantalla del gran santander siguió estrechando alianzas nacionales e internacionales para continuar con el intercambio de contenido y así lograr la opción de ventanas al mundo y las permanentes colaboraciones con el noticiero científico y cultural ncc y el noticiero la pandemia de méxico mientras se reactivaba la economía y la nueva normalidad se apoderaba de las ciudades el canal tro empezó a sacar sus unidades móviles para acumular un total de 67 transmisiones que acercaron a las audiencias a los eventos presenciales sobre cultura música deporte turismo y participación ciudadana todo este despliegue de producción no hubiera sido posible sin la histórica inversión de 2 mil 156 millones de pesos en infraestructura tecnológica que se destinó en renovación fortalecimiento y adquisición de nuevos equipos debido a este rubro estrenamos una unidad móvil que combina el funcionamiento análogo y digital para cubrir todos los rincones de la región y generar contenidos de alta calidad las instalaciones principales del canal tro ubicadas en florida blanca y el centro de producción de cúcuta se beneficiaron igualmente con esta hazaña tecnológica la compra de un tiro de cuatro cámaras hd una consola de audio digital un sistema para la producción hits de micrófonos y un generador de caracteres entre otras adquisiciones tecnológicas hizo que la generación del contenido conserve sus altos estándares esta inversión se logró gracias al buen rendimiento financiero del último año en 2021 sobrepasamos la histórica barrera en ventas de los 1.800 millones de pesos por servicios en publicidad lo que demostró una vez más que nos convertimos en el mejor aliado del empresariado regional para masificar sus productos y servicios por otro lado la señal del gran santander embelleció sus rincones con innovación y creatividad un mural de cuatro metros en homenaje a la comunicación y el periodismo un mini museo para resguardar la memoria de la industria audiovisual y elementos antiguos que fueron reutilizados como nuestro ornato en una apuesta por generar espacios de formación cuando se mantenía la alternancia académica en algunas instituciones educativas le dimos la bienvenida al bogotá audiovisual market en bucaramanga en su apuesta por descentralizar el mercado audiovisual más importante de colombia así también llegó tv morfosis un programa de la asociación de televisiones educativas y culturales atei que en los últimos años ha llegado con su agenda académica para generar debates sobre el futuro de la industria en países de latinoamérica y europa en esta edición tuvo 11 mil espectadores digitales y logró un alcance de 56 mil usuarios en redes sociales ambos eventos se convirtieron en escenarios de aprendizaje para los agentes activos de la industria sabemos que este camino seguirá trazado de metas por cumplir de sueños por alcanzar por esto nos esforzamos para entregar lo mejor de nuestra región al mundo mostrando el heroísmo de estas tierras y retratando el encanto de ríos y montañas a través de las señales que surcan los cielos del gran santander